Noticias urgentes. Rodrigo acaba de revelar si se queda o se va del Real Madrid, y Lunin habla por primera vez sobre su posible salida y su próximo equipo. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo para descubrirlo todo. En la mañana de este lunes, Carlo Ancelotti soltó una bomba al afirmar que el Real Madrid no participaría en el Supermundial de Clubes planeado por la FIFA para 2025. El técnico italiano criticó duramente la propuesta financiera de la FIFA, afirmando que solo un partido del Real Madrid genera más ingresos que lo ofrecido por toda la competición. Y de ninguna manera, es negativo, y disparó Carleto en una entrevista con Il Giornale. Sin embargo, la directiva del Real Madrid rápidamente desmintió las declaraciones del técnico en un comunicado oficial, garantizando su participación en el torneo y destacando el orgullo y entusiasmo de representar a millones de aficionados alrededor del mundo. Informamos que en ningún momento se cuestionó nuestra participación en el nuevo Mundial de Clubes, y aclaró la directiva merengue. Pocas horas después, Ancelotti salió nuevamente a público para alegar que sus palabras fueron mal interpretadas y reafirmó el deseo del Real Madrid de disputar la competición y luchar por otro título de prestigio. «En nada podría estar más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero una gran oportunidad», y explicó el entrenador. Esta confusión generó especulaciones sobre posibles motivaciones ocultas, incluyendo el deseo del Real Madrid de crear la Superliga Europea, el controvertido proyecto que aún cuenta con el apoyo del club y que sustituiría los torneos de la UEFA, dando más control a los clubes participantes. La lucha por el poder en el fútbol europeo continúa con fuerza. Mientras tanto, en el mercado de fichajes, el lateral izquierdo Teo Hernández, actualmente en el Milan, se ha ofrecido para volver al Real Madrid. Teo, quien tuvo una breve etapa en el club madrileño, es considerado uno de los mejores del mundo en su posición y ve esto como una oportunidad única. Sin embargo, el Real Madrid parece tener otros planes. Ramón Álvarez de Món y el diario Sport revelaron que el foco del Real está en Alfonso Davies, del Bayern de Múnich. El canadiense ha impresionado con sus actuaciones y se ha convertido en el objetivo principal de Ancelotti para reforzar el lateral izquierdo. Un acuerdo con Davies ya estaría bien encaminado, con el jugador mostrando gran interés en unirse a los blancos. El valor de la negociación oscila entre 30 y 45 millones de euros y el Real Madrid está confiado en cerrar el negocio la próxima temporada. Davies sería una adición estratégica para el equipo, que busca tener dos opciones de alto nivel en esa posición. Otro movimiento intrigante involucra al portero Andrii Lunin, quien estaría dispuesto a cambiar el Real Madrid por el Atlético de Madrid. Lunin, decepcionado por no haber jugado en la final de la Champions, ve una oportunidad de oro en el Atlético, donde Diego Simeone lo considera una sustitución ideal para O'Black. El Atlético estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros, pero el Real Madrid pide 45 millones. La situación de Lunin en el Real Madrid ha sido complicada desde que llegó al club. El joven portero ucraniano ha enfrentado la dura realidad de competir por un puesto en un equipo lleno de estrellas, con Courtois firmemente establecido como titular. Las oportunidades de Lunin para brillar han sido limitadas, y su ausencia en la final de la Champions fue solo la gota que colmó el vaso en una serie de decepciones, alimentando su deseo de buscar nuevos horizontes. El Atlético de Madrid, por otro lado, está en busca de un portero de alto nivel para reemplazar a Hanou Black, quien también ha sido objeto de rumores de transferencia. Simeone ve en Lunin no solo un sustituto, sino un potencial titular que puede mantener la calidad defensiva que es la marca registrada de su equipo. La confianza de Simeone en Lunin se basa en las sólidas actuaciones que el portero ha mostrado en las pocas oportunidades que ha tenido, tanto en el Real Madrid como en las selecciones juveniles de Ucrania. Lunin, consciente de las dificultades de conquistar un lugar destacado en el Real Madrid, ve en el Atlético una rara oportunidad de consolidarse en un club de élite sin la sombra de un titular indiscutible. La propuesta de 30 millones de euros del Atlético es significativa, pero el Real Madrid, conociendo el valor potencial de Lunin, ha estipulado un precio de 45 millones de euros. Este valor refleja no solo las habilidades actuales del portero, sino también su potencial de crecimiento y desarrollo. Esta negociación promete ser uno de los grandes puntos de discusión del mercado de fichajes. Si el Atlético consigue cerrar el negocio, no solo fortalece su posición en la portería, sino que también debilita a un rival directo al atraer a uno de sus jugadores prometedores. Para Lunin, el cambio puede representar un nuevo comienzo y la oportunidad de finalmente demostrar todo su talento en una liga altamente competitiva. Y las novedades no paran ahí. Tras muchos rumores sobre una posible salida de Rodrigo al Manchester City, el propio jugador se encargó de calmar los ánimos en una entrevista con un portal brasileño. Rodrigo garantizó su permanencia en el Real Madrid para la próxima temporada y reafirmó su amor por el club. Y jamás dejaré el Real Madrid, y declaró con firmeza en la entrevista. El joven delantero fue categórico al afirmar su compromiso con el Real Madrid, expresando su profundo cariño por el club y destacando lo mucho que valora la oportunidad de vestir la camiseta blanca. He desde que llegué aquí, me siento en casa. El Real Madrid es más que un club, es una familia. No tengo interés en irme y estoy enfocado en ayudar al equipo a conquistar más títulos, he dijo Rodrigo con convicción. La declaración de Rodrigo trajo un alivio inmediato para la afición madridista. Su permanencia significa que el Real Madrid continuará contando con uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial. Además, su lealtad al club envía un poderoso mensaje sobre la importancia de crear vínculos fuertes con la institución y con los fans. Rodrigo también aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo incondicional de los aficionados y la directiva, mencionando cómo se siente valorado y respetado en el club, lo que contribuye a su decisión de permanecer. Y el cariño de los aficionados y la confianza de la directiva y del entrenador son fundamentales para mí. Esto me motiva a dar lo mejor de mí en cada partido y a luchar por más conquistas. El compromiso de Rodrigo con el Real Madrid no solo fortalece al equipo, sino que también sirve como un ejemplo para otros jóvenes jugadores sobre la importancia de la lealtad y el compromiso en un mercado de fichajes cada vez más volátil, donde los jugadores frecuentemente cambian de club en busca de mejores contratos o nuevas oportunidades. La actitud de Rodrigo se destaca como un testimonio de su madurez y amor por el club. Para los aficionados del Real Madrid, la noticia de su permanencia es un motivo de celebración. Es visto como una pieza clave para el futuro del club y su presencia continuará siendo un factor determinante en la búsqueda de más títulos nacionales e internacionales. La confianza mutua entre él y el club establece una base sólida para un futuro brillante juntos. La firme declaración de Rodrigo sobre su permanencia en el Real Madrid no solo apacigua los rumores de transferencia, sino que también refuerza su compromiso y amor por el club. Él continúa siendo una inspiración para los jóvenes jugadores y un pilar importante en la estructura del equipo. La afición madridista puede respirar aliviada y prepararse para más momentos mágicos proporcionados por este talentoso delantero brasileño. Y tú, aficionado, ¿qué opinas de estas noticias? ¿Estás feliz con la permanencia de Rodrigo en el Real Madrid? Y sobre la salida de Lunin, ¿crees que es culpa de Carlo Ancelotti por no haberlo puesto en la final de la Champions League? Deja tus comentarios abajo. Quiero conocer la opinión de cada uno de ustedes y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos madridistas. Dejar ese like y suscribirse al canal para no perder ninguna novedad de nuestro Real Madrid. Juntos somos más fuertes. Manténganse atentos para más noticias pronto. Chicos, hasta la próxima Ayala Madrid.